¿Amas el cabello rizado y quieres que tu rizo se vean espectaculares, hermosos, brillantes y humectados? Aquí te tengo el truco casero, así que regálame y acompáñame, te indico qué necesitas, cómo lo debes preparar y el modo de aplicación correcto para que tu rizo se vean espectaculares, así que sígueme. Empecemos rápidamente con la preparación. Vamos a necesitar de cáscara de piña, esta es muy buena para hidratar los rizos del cabello. Sí, el agua de piña se convierte en el mejor aliado para que los chinos se vean espectaculares todo el día. Por ello hoy vamos a preparar la infusión para rizar el cabello de una manera natural. La cáscara de piña contiene enzimas que hacen que el cabello se vea abundante, acelera el crecimiento, lo mantiene brilloso y lo regresa a su textura original. Así que aquí tengo unas cáscaras de piña y las vamos a añadir a esta ollita y vamos a añadir dos tazas de agua. Y lo vamos a llevar al fuego por 10 minutos, ya les sigo mostrando. Bueno, aquí les muestro, miren que ya está echando ebullición nuestras cáscaras de piña, huele delicioso. Si has llegado hasta aquí es porque te fascinan estos trucos mágicos, déjame aquí abajo agua de piña para saber que te gusta mi contenido. Sigue yendo. Bueno, aquí les muestro, ya pasaron los 10 minutos de cocción, hay que dejarla reposar mínimo por 15 minutos. Vamos a colar para que nuestra agua salga muy, muy limpia sin ningún residuo. Miren, como debe quedar nuestra agua de cáscara de piña. Ahora vamos a añadirla en un atomizador o un recipiente con spray, el que ustedes tengan en sus casas, el que les quede fácil de conseguir. Déjame aquí abajo de qué país o de qué ciudad me estás viendo. Los saludos del día de hoy son para Alesa Copado, para Maribel Jiménez, para Iris Zamora, para Yolanda Ogando y para Norma Guzmán. Muchísimas gracias por verme. Bueno, aquí ya tengo el agua de piña en este recipiente con spray. Todavía está un poquito tibia, debemos dejarla enfriar por completo antes de aplicar en el cabello. Le voy a indicar rápidamente el modo de aplicación. Con el cabello limpio y desenredado, vas a humedecer todo el pelo con el agua de cáscara de piña hasta que quede bien, pero bien mojado del agua de piña. Luego con una toalla da suaves apretones hacia arriba para eliminar el exceso de agua y dejas que el cabello se seque de manera natural. También puedes utilizar un secador con aire frío o tibio. Puedes aplicártela cuando quieras. Si la utilizas con frecuencia verás hermosos resultados. Se puede refrigerar máximo por ocho días. Recuerden que debemos dejarla enfriar muy bien antes de aplicar en el cabello y luego ya proceden, como les indico, a refrigerarla. Máximo ocho días les dura en la nevera. Tengan en cuenta que esta agua de cáscara de piña para tener unos rizos humectados, hidratados y hermosos es recomendada para personas que tengan el cabello rizado o ondulado. Si eres lisa no recomiendo que la utilices ya que a medida que las vayas aplicando en el cabello la textura va cambiando de liso a rizado. Y también puede aclarar el cabello si la utilizas muy frecuentemente estamos hablando más o menos de unos tres meses. Rizos hermosos, brillantes y humectados utilizando agua de piña. Yo le doy un 10. ¿Ustedes cuánto le dan? Nos vemos en un próximo video.